Nosotros lo que estamos ahora es para saber por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede, por supuesto, de universidades privadas, han estado haciendo supuestos negocios que están empañando el nombre de la universidad más importante de la Comunidad de Madrid durante meses y ustedes callados. Tanto que atacan a la empresa privada. ¿Qué han hecho metiendo a la empresa privada en la universidad pública? ¿Qué han estado haciendo con todo eso? Y eso es lo único que queremos saber.